Música Muy buenas tardes desde el arte rupestre hasta el arte contemporáneo desde los primeros sonidos hasta el universo sonoro de la actualidad mucho se ha hablado y se ha escrito, cuántos ensayos ocupan en relación con la creación artística ese es el tema de esta tarde en Aristas, siga con nosotros Música Esta es una oportunidad para conocer las criptas infinitas de la creación artística y que es mejor que contar con una de esas voces, con la voz del Mester le damos las buenas tardes a la escritora Iris Travieso Oliva Buenas tardes, muchas gracias Iris, ¿cómo y cuándo surge esa necesidad de escribir? de poner una idea literaria y poderla cristalizar, que se verifique Depende de una idea específica, de una idea que tú tengas de una necesidad sobre algún tema que te llama la atención, que te gusta, que te agrada que consideras que vale la pena llevar a, no solamente quedarte con él sino hacerlo, transmitírselo al resto de la humanidad, digamos o de las personas que te rodean y me parece que sí que es una forma de crear ¿Cómo surgen los personajes, la atmósfera, si es una obra de época? Estoy pensando en una novela que está en proceso editorial por la Casa Editorial Abril, escrita en décimas y que es de época, del siglo XIX ¿Cómo es, cuáles son los, cómo es que nacen los personajes? ¿Cuáles son los verdaderos? ¿Cuáles son los que constituyen la medalla infinita? Eso es muy difícil porque, lógicamente la novela surge porque es una obra, o sea, una novela basada en un hecho real y fue una muchacha que tuvo muchos problemas quizás por el hecho de que yo vi como un tabú de niña se habló de ese tema delante de mí y yo le pregunté a mi mamá y me dijo que no, que no podía que eso no era un tema para mi edad tenía yo ocho años en aquel entonces lo recuerdo como ahora después le pregunté a mi abuela y también me dijo me dio exactamente la misma respuesta y quizás eso creó cierta fijación en mi cerebro para mantener ese deseo de saber, de conocer y siempre le decía a mi esposo voy a escribir sobre eso y voy a escribir sobre eso, pero no lo hacía hasta que un día me decidí a hacerlo hice una investigación y lo suyo Personajes que son reales y aquellos personajes que no son reales ¿Cómo se inventan? ¿Cómo es esa necesidad? Ah, bueno, porque tú quieres darle una determinada un determinado curso, una determinada trama que se te ocurre y quieres o quieres, por ejemplo, la obra original el hecho original, el hecho histórico tiene una inconclusión, pudiéramos llamarle es decir, algo que no termina como debía terminar y entonces tú tienes que hacerlo y para hacer una conclusión tienes que hacer un desarrollo porque no puedes concluir así de pronto bajaste el telón, no, no eso hay que desarrollarlo, por supuesto y para eso hay que crear personajes y crear toda una serie de elementos que van transfigurándose para poder llegar a esa conclusión que sea bonita Máxime que yo hice una aunque estoy hablando de la novela específicamente no me has preguntado pero bueno es una novela que va dedicada al sector más bien campesino que son bueno, hoy día a la décima le gusta a todo el mundo y yo tengo esa posibilidad y quiero decir algo importantísimo no voy a imaginar nadie que la décima que yo soy ni Héctor Gutiérrez ni Papillo ni no, no, no ah sí, he seguido las reglas de la espinela lógicamente pero bueno, por lo menos logré escribirla y fue revisada bueno, sí la décima como suceso cultural más común para Iberoamérica que la investigación como esencia primordial como algo imprescindible ¿qué otras condiciones le son indispensables para crear? me hace mucha falta el silencio no es lo mismo yo pinto yo no sé para componer por supuesto tienes que tener silencio también porque un ruido o una música externa no te permite componer pero para para la gente que sí lo necesita la gente que necesita ese sonido no, no, no para componer una canción musical imposible los sonidos de la naturaleza ah esa es otra cosa completamente ajena los sonidos de la naturaleza pero como yo no vivo en un mundo aislado yo vivo en medio de la sociedad donde hay un bicicletaxero un tipo que pasa vendiendo algo el otro el vecino que te pone no sé una música que a lo mejor tú no y tú estás haciendo algo que no tiene nada que ver con la música y por tanto necesitas ese silencio también hay hay otras cuestiones de carácter más objetivas materiales de carácter material que por qué no decirlas por ejemplo un escritor tiene que escribir en papel aunque escribe en la computadora después tengo que imprimir bueno no vamos a hablar del cartucho de la impresora pero yo necesito como se llama hojas necesito hojas para poder escribir y las hojas donde están donde las venden pero sin embargo sin embargo la precariedad siempre afecta pero estoy pensando en la idea si en la idea por supuesto claro hay una cuestión de carácter anímico que influye poderosamente en el tema porque cuando tú estás quizás para una persona que va a escribir otro tipo de otro tipo de inspiración u otro tipo de creación necesite tener cierta nostalgia determinada en el caso de una novela específica donde tú tienes un desarrollo un tema creado en tu mente en tu cerebro tú no puedes tener un problema que te afecta porque entonces no te permite concentrarte los pactos del narrador con el sujeto lírico estamos escuchando la voz de la creación esta tarde creación artística ese es el tema vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos pretendemos esta tarde recorrer algunos de esos caminos infinitos expeditos inexplorados incluso misteriosos de la creación artística y siempre imprescindible tener aquí una de esas voces del Mester las buenas tardes para el artista de la plástica Yuri Santana buenas tardes bueno Yuri ¿cómo se concreta una obra de arte? ¿cómo se factura? ¿cómo nace una obra de arte? primero que todo una obra de arte nace de un proceso mental que tiene el artista con respecto a la realidad a cómo él interpreta la realidad el mundo en que él vive y entonces eso conjuntamente con con la parte estética de cómo lo va a representar de qué manera de qué estética él se va de qué estética él se va a valer para poder representar sus ideas sus preocupaciones sus sentimientos en un caso en el caso personal yo parto de impresiones subjetivas que tengo de mi realidad más directa cotidiana que me rodea social me evalco de la fotografía como un instrumento para llegar a la obra última que va a ser procesada pictóricamente a través del lienzo con colores con gestualidad o sea brochazos pinceladas de esa manera y media un poco a veces la computadora para organizar la composición el photoshop también me he evalido de ese medio de esos recursos para llegar a la obra de arte final has mencionado dos elementos que son muy conocidos y atendidos en el arte contemporáneo estoy pensando en la intervención fotográfica y en el arte digital son realmente elementos muy importantes son un instrumental esencial para componer una obra de arte no porque antes de la era digital se hacía obra y se prescindía de la computadora porque no existía no es completamente imprescindible aunque aporta muchas ventajas para concebir una obra de arte depende si se quiere emplear me gustaría saber si te molesta por ejemplo la música cuando estás en el proceso de creación o no yo recuerdo que Carlos Enríquez decía que él le ayudaba incluso para estructurar una obra de arte tienes que aislarte te gusta escuchar el sonido de la orquesta de la naturaleza como decíamos hace un momento ¿cómo funciona ese proceso de creación? eso depende de un estado anímico interno depende hay momentos estados de ánimo que quiero oír una música movida otras veces quiero oír una música más clásica más equilibrada más sedante y hay momentos en que necesito silencio realmente para crear que estoy saturado de ruido y de música y no quiero oír música y puedo crear también este proceso de creación puede interrumpirse alguna vez ¿crees que hay elementos que pueden interrumpir momentáneamente o definitivamente ese proceso de creación la necesidad del creador de expresarse de concebir de crear de hacer puede interrumpirse cuando existen otros factores a veces cuestiones emocionales o otras prioridades que te alejan un poco o tú mismo es el que decides alejarte de la creación artística porque hay hay veces que se puede ver como una como una disciplina también hay que tener una disciplina para crear pero no todo el mundo es igual de disciplinado hay quien tiene un temperamento un poco más emocional y se deja llevar por la inspiración hay artistas que producen con más disciplina y se obligan a trabajar hay artistas que prefieren fluir según sus estados anímicos para pero bueno puede haber factores objetivos tú perteneces a ese segundo grupo a los que se dejan llevar por la inspiración si lo confieso lo confieso aunque debo tener un poco más de disciplina para el trabajo muchas veces los artistas de la plástica plantean que como que el arte viene asignado por la capital por el centro por la sociedad dominante como se dice la capital piensas que el artista de la plástica tiene que estar necesariamente conectado con la meca de la creación con el arte contemporáneo lo que va indicando la capital o puede hacerse ese otro un arte alternativo ese arte otro fuera del entorno de la capital eso depende del artista de sus intereses porque hay artistas pintores naif que se sienten muy bien aislados del gran arte contemporáneo sin embargo hacen su creación influyen armónicamente con con lo que hacen con lo que crean con su realidad pero para el artista contemporáneo es ya un poco más el mundo profesional es importante estar conectado con con lo que está pasando con la escena contemporánea del país retroalimentarse de 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 lo que se está haciendo de lo que se está creando bueno bien de conexiones de interrelaciones del universo de la creación artística estamos hablando esta tarde vamos a hacer una breve pausa enseguida volvemos bueno en esa santísima trinidad de arista siempre resulta imprescindible conocer las implicaciones psicológicas de cualquier suceso de cualquier acto de cualquier actitud bueno las buenas tardes a la psicóloga Nirma Pérez González buenas tardes la tercera silla buen título de una novela sí Nirma implicaciones psicológicas es decir cuánto en el orden psicológico puede plasmar de la de la individualidad del creador del artista en ese proceso del parto prodigioso que es la obra de arte mira el acto de la creación es descrito por muchos creadores como algo sublime como algo que muchas veces ellos no pueden describir por qué es que lo están haciendo por qué es en este momento y no en otro en ese acto de la creación confluyen todos los procesos tanto afectivos como cognitivos que son propios de todos los seres humanos ahora son muchos los autores que concuerdan con que el artista tiene un tipo de pensamiento digamos especial es un pensamiento divergente un pensamiento no convencional que lo lleva que lo lleva a ver los problemas de otras maneras que lo lleva a hacer juicios insólitos pudiera ser juicios al margen de lo que pudieran pensar otras personas pero que forma parte de ese universo interior tan rico que tiene el artista y que en determinado momento necesita florar pero esto va muy aparejado a la imaginación o sea la imaginación como ese proceso que permite visualizar imágenes sucesos relaciones entre estos que el artista nunca ha visto que no ha percibido pero que sale de ese mundo interior ellos hablan de inspiración y de alguna manera los artistas invitados en el programa de hoy lo han mencionado la inspiración llega en un determinado momento y ellos hablan de silencios pero otros quizás hablan de que la inspiración llegó en una guagua o durante no sé un caminando por una por una acera pudo algo haberse le ocurrido en ese momento y entonces en ese momento las ideas fluyen de una manera que cuando se ve trabajar al artista parece como que no estuviera ni pasando trabajo todo llega todo fluye de una manera espectacular dijéramos para los que no tenemos esa gran incapacidad tú mencionabas hace un momento sobre que es una personalidad especial que es una sensibilidad diferente es como como decía Carlos Mar no se puede medir a los artistas con la misma vara que al resto de los demás mortales estoy pensando gente que puede tener también incluso en la historia Vincent Van Gogh que se atancó la oreja hoy se cotizan sus cuadros por millones ciertamente a veces cuál es la frontera de la sensibilidad esa tremenda de la personalidad especial y donde puede haber algo de implicación psicológico que necesita incluso tratamiento pero que al plasmarse en una hora sale una hora maestra bueno mira Machado quizás el propio ensimismamiento de los artistas en el momento del acto de la creación puede llevar a las personas a tirarlos de egoístas de locos de locos o de o de personas que al estar tan centradas en su actividad dejan de pensar en las cosas de la vida cotidiana realmente el artista necesita un proceso de atención muy fuerte muy poderoso una atención muy concentrada para poder hacer su obra de arte pero esto no tiene que ver con lo patológico o sea Van Gogh no era patológico porque era artista se puede hacer artista y manifestar toda su obra de arte en el margen de la salud mental no necesariamente tiene que tener una salud mental inadecuada para entonces usted poder crear una obra de arte lo que sí siempre la obra de arte va a estar reflejando los sentimientos del autor en ese momento de la creación los sentimientos que realmente impulsan a realizar esa actividad porque la motivación es fundamental bueno pues también sí implicaciones psicológicas que concurren en el suceso de la creación artística un alto en el camino enseguida volvemos la creación artística este tema problema inacabable que está y habita en ensayos en conferencias en intercambios en foros académicos repercusión social Iris de la creación artística mira yo creo que lo más importante de todo para poder crear que tú dices repercusión social pero la repercusión social está en dependencia de que a la gente le guste o no lo que hace el autor eso es una cajita de sorpresa ahora lo que sí te voy a decir que a mí me parece muy importante que no lo dije cuando hablamos la vez anterior es el apoyo familiar yo en mi novela creo que lo puedo lo di en dos palabras en la dedicatoria entre otras muchas personas a quien dedico la novela puse a mi marido le dije porque sin tu pujanza constante más o menos y sin ti en la retaguardia jamás habría podido amor de mi vida y es verdad porque él hablaba o ella hablaba de una disciplina de esa disciplina todos nos la imponemos pero hay momentos en que no funciona no puedes no tienes posibilidad sin embargo te hace falta un motor impulsor te hace falta una persona que te diga dale no, sí, como no tienes que hacerlo claro que sí que lo tienes que hacer y además te motiva te ayuda pero por ejemplo yo te hablaba de que para trabajar necesito silencio en el caso de escribir porque cuando voy a pintar que me gusta pintar también cuando pinto por ejemplo me gusta oír música me encanta me ayuda música de cualquier tipo a mí me gusta toda la música ¿algunas? bueno hay algunas exceptuando algunas pero bueno te quiero decir si eso sucede por ejemplo si tú no tienes ese apoyo familiar yo para poder escribir por situaciones limitaciones personales que tengo familiares sobre todo importantes por ejemplo mi hijo digamos que me absorbe tiempo que lógicamente tengo necesidad de trabajar por la noche de madrugada cuando todo el mundo se acuesta entonces yo me siento en mi computadora y empiezo a trabajar para poder trabajar en la computadora yo necesito dormir al día siguiente porque nadie puede vivir sin dormir y para dormir yo necesito esa retaguardia a la que me refiero por ejemplo mi marido se ocupa de todas las cosas de la casa atender a mi hijo atender las casas aprendió a cocinar aprendió a cocinar Dios mío por la novela porque él quería que yo la terminara porque tenía una motivación tan grande como la mía o quizás mayor que la mía porque creo que él se emocionó le gustó y si yo no hubiera tenido ese apoyo yo no habría podido trabajar ¿te das cuenta? si Yuri ¿cómo se da en tu caso? el caso de la repercusión social ella hablaba también de la necesidad del apoyo de la familia que es un tema que tratamos creo que el arte tiene repercusión social en la conciencia de la gente de las personas siempre puede cambiar un poquitico hacer reflexionar un poquitico hacer sentir un buen momento a un espectador hubo un tiempo en que en la modernidad en el siglo XX se llevó a pensar utópicamente que el arte cambiaría la sociedad las estructuras mismas de la sociedad se ha llegado a la conclusión de que no es así ya se sabe que no es así el arte no va a cambiar la sociedad pero si contribuye por lo menos a cambiar al individuo a cada una de las partículas que integran esta sociedad a cada uno de los individuos puede cambiar su mente ayudar a reflexionar ayudarlo a sentirse mejor no va a cambiar las estructuras básicas de la sociedad pero si va a ayudar a aliviar por lo menos la tensión en la que está viviendo el individuo contemporáneo cambiar las perspectivas de los actantes Nilma el apoyo de la familia desde el punto de vista psicológico ya se ha tratado aquí pero quisiéramos por lo menos quizás un diagnóstico bastante profesional el apoyo de la familia es crucial en todos los momentos de la vida de un ser humano pero en el creador artístico en el momento de la creación tiene una importancia vital esa persona necesita tener esa retaguardia a la que Iris había hecho referencia necesita que se le dé su espacio necesita su tiempo para concentrar su atención para poner todos sus sentimientos para que aflore toda esa inspiración que le pueda llevar a hacer la obra de arte porque al disfrutar una obra de arte es bueno para todas las personas nos puede engrandecer pero necesita esa persona que la crea todo un espacio para realizarla y es la familia la que más lo puede ayudar en este sentido Nilma también una familia que puede verificarse también que se engrandece con la propia obra de arte porque no solamente crece el artista con lo que hace sino que también su entorno cambia ¿cómo se puede comprobar eso? verificarse eso Mira, el arte es utilizado hasta para modificar comportamientos no solamente en adultos sino también en niños y la creación artística puede implicar a otras personas incluso las personas sensibilizan a su familia le dan conocimiento acerca de temas que quizás no conocían hasta ese momento pero desde los sentimientos que es muy importante y esto puede hacer que la familia se una más que actúe de una manera más funcional incluso ¿sientes que esencialmente humanamente ha cambiado la iris que se inventó o se proyectó hacer una novela en décima sobre un hecho de la centuria decimonónica a la iris actual? es probable no creo no creo que haya cambiado ya estoy de persona muy mayor ya yo soy como soy eso es inevitable pero sí te voy a decir una cosa muy importante con respecto a la creación Martí dijo una cosa sobre la creación artística que a mí me gustó me parece que en un brevísimo en un brevísimo mensaje dice tanto cuando dice que los creadores artísticos se dividen en dos partes los que gruñen y los que crean porque es verdad que gruñendo no se puede crear ¿sí o no? digo yo a ver pregunto a un creador porque yo estoy hablando de un creador esto es un verdadero creador me parece por el gusto que siento por la pintura por la plástica específicamente o por la pintura específicamente pero digo cuando tú tienes un estado anímico de malestar tú no puedes crear ¿sí o no? a mí particularmente yo no puedo es bueno eso es relativo porque han salido obras de arte expresionistas sí como el grito de Moos que me viene a la venda en un estado de desesperación él pintó ese cuadro también Van Gogh los últimos cuadros reflejaban cierta angustia existencial pero no es angustia estoy hablando de no es de angustia tristeza es otra cosa es los que gruñen es decir Martí dijo los que gruñen y los que crean gruñir es estar muy molesto bueno yo pienso que la artista tiene que disfrutar puede nacer de un malestar sí pero yo pienso que la artista tiene que disfrutar lo que está haciendo independientemente del estado de ánimo que refleje en la obra o que tenga en ese momento y no puede ser una catarsis también puede ser una catarsis y puede liberarlo de toda esa energía negativa y salen todos esos demonios vienen a exorcizar se conoce en el caso de la plástica como Goya algunos expresionistas abstractos que reflejaban esa angustia en sus cuadros y muchos otros que han hecho catarsis aunque a veces yo me he cuestionado hasta que punto esas catarsis esos estados negativos pueden ser constructivos para un espectador a veces que tienen que tener un mensaje constructivo implícito dentro de la angustia como para que ese dolor te haga crecer como espectador porque el dolor por el dolor la angustia por la angustia puede que no haga evolucionar al ser humano en una obra de arte no creo que sea una agresión no sea una agresión pero si es necesario por lo menos que ese grito sea escuchado yo recuerdo las vanguardias de la década de los años 20 del siglo 20 de que es grito 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 y no me cansaba de gritar y formaba parte de aquel dolor que había terminado con la primera guerra mundial estamos terminando ya Nirma no nada que hay que favorecer el arte y hay que ayudar a los artistas en el acto de la creación para que pueda salir toda esa caudal de belleza que cada una de las personas necesitamos que exista en este mundo no importa de que sea un una bella idea o un estado de ánimo maravilloso que un grito no importa lo importante es que se verifique el suceso de la creación el acto verificable necesario imprescindible para el creador y para los que van a disfrutar de esa obra de arte yo le doy las gracias a Iris a Yuri a Nirma por su presencia en el programa y a usted lo invito a un nuevo encuentro con un tema siempre de muchísimo interés hasta entonces un tema Gracias por ver el video.